Hola amigos, el día de hoy, mediante este video, les mostraremos el gran problema que está sufriendo el río Santiago gracias a los agroquímicos. ¿Sabías que? El río Santiago cuenta que una superficie de 5.354 km2, es abastecedor de agua potable a 33 municipios que representan alrededor de 2,7 millones de habitantes. También, este incorpora una de las masas forestales más importantes del país, albergando aproximadamente 2% de la biodiversidad mundial, considerando además que 10% de ellas son de carácter endémico. Es alarmante el problema que las aguas de este está teniendo a causa de los agroquímicos. Los agroquímicos utilizados en la agricultura llegan a los cursos de aguas subterráneas y superficiales, ríos y lagos, como lo es ahorita en el caso del río Santiago, fundamentalmente por arrastre y disidiación, pudiendo contaminar los reservorios de agua para consumo humano que están alimentados por estos recursos hídricos y pueden llegar a causar efectos irreversibles. Durante las últimas dos décadas, los agroquímicos están contaminando de manera excesiva el agua que ocorre en el río Santiago y acabando con la vida que hay dentro de él. La principal causa de contaminación de estas aguas son el uso de agroquímicos en campos de agricultura cerca del río Santiago. Y esto ha traído como consecuencia la falta de agua potable en las personas que abastecían antes de ser contaminado. Y por ende, la contaminación del agua del río Santiago ha traído disgustos entre los mismos miembros de la sociedad. Si se siguen contaminando las aguas, podemos extinguir nuestra biodiversidad. Y desde luego, también provocarnos infinidad de enfermedades a nosotros los humanos por consumir agua contaminada. Te invito a tomar conciencia. Di no al uso de agroquímicos.